Vamos a adorar, vamos a estudiar, vamos a sentir tu libertad, vamos a conocer tu amor y gran poder. Soy amado, ven a escuchar tu voz, agua viva tu palabra es. Hola, hola, bendiciones para todos, sean muy bienvenidos a este canal que con todo el amor les compartimos la palabra. Recuerden que mi nombre es Ana María Restrepo, para los que no saben, conocida también como la Teofilita, que quiere decir, Teófilo quiere decir amigo o amante de Dios. Y ese es el propósito con estos estudios bíblicos que tiene nuestro ministerio, que todos, todos nos enamoremos de nuestro Dios. Que no solamente digamos yo creo, sino que yo le amo. Entonces, esto lo logramos a través de conocer al Dios que tenemos a través de la palabra, a través de su misma palabra. Entonces, bueno, sean todos muy bienvenidos. Ya vamos para el capítulo 19 de Proverbios. Hoy lunes, como todos los lunes, 7 de la noche, tenemos nuestro en vivo por Facebook, por Instagram, a las 7 de la noche hora de Colombia, donde vamos a estar abordando y complementando este estudio de proverbios. Y será un tiempo muy especial donde usted también puede hacer sus preguntas, dar sus aportes, contar sus testimonios. Es un tiempo muy, muy especial. Así que le motivo a que participe. Nos encuentran en Instagram, como Agua Viva Gracia, y en Facebook, Agua Viva la Gracia del Amor. Bueno, no siendo más, vamos a comenzar. Oramos. Señor, te damos gracias, amado y precioso Dios, porque aquí estamos. Otra vez, Señor, con un corazón dispuesto, teniendo tantas cosas quizás por hacer, pero hemos hecho un alto, porque reconocemos, Señor, que sin ti nada somos, ni nada podemos hacer. Por eso, Señor, hoy nos disponemos a rendir nuestro corazón nuevamente ante ti, a rogarte que vengas y hables a nuestra vida, que con tu palabra nos siga moldeando, nos sigas transformando, porque definitivamente, Señor, tenemos como prioridad hacer tu voluntad, parecernos a ti, ser esas personas, Señor, con un corazón conforme al tuyo. Gracias, gracias, Señor, por tu amor, por tu paciencia, por tu fidelidad. Gracias por no darte por vencido con nosotros, porque es cierto que una y otra vez te fallamos y tú has estado ahí en todo tiempo para levantarnos, Señor. Gracias. Tú eres bueno, tú eres fiel, te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno. Ok, entonces comenzamos. Capítulo 19 dice, Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perverso Slavio y Fatuo. Entonces, aquí nos está hablando de un valor muy importante que es la integridad. Y yo aquí me hice una pregunta. Recuerden que tenemos nuestras hojitas que yo les he sugerido que llenemos cuando les envíen los perfiles, todo lo de la guía de estudio. Entonces, hay una hojita para manejarla diariamente, donde yo les he dicho, si usted quiere, la imprime o la maneja en un cuadernito y tiene más o menos el concepto, si lo quiere así o si no, como el Señor le guíe, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que siempre que leemos la palabra nos hacemos preguntas. Entonces, aquí me hice yo mi primera pregunta. Y yo dije, ¿soy una persona íntegra? Esto es muy, muy importante. Debemos apuntar a eso, pedirle al Señor que nos ayude a ser personas íntegras que en todo tiempo y en todo lugar somos las mismas personas. No de que ponemos una cara allí, otra por allí, hablamos de una manera allí, de otra manera por allí, no. O que vestimos de cierta manera en tal lugar y en otro lugar me he visto de otra manera, no, eso no es integridad. Integridad es ser completos, ser de una sola pieza, que usted es el mismo en su casa, delante de la gente o solo, en su casa, en la calle. De eso se trata la integridad. Entonces, que Dios nos ayude. Verso 2. El alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura con los pies peca. Pues resulta que por acá encontré en la Biblia que se llama La mujer conforme al corazón de Dios. Encontré un comentario muy especial y se lo quiero compartir. Dice, la sabiduría espera, basado en este versículo 2. Dice, Proverbio 19.2 advierte, aquel que se apresura con los pies peca. En el ritmo acelerado del mundo de hoy, las circunstancias podrían impedir que te tomes el tiempo que necesitas para pensar y resolver cada situación. Tus hijos gritan que se van de la casa, que se van a vivir a la casa de un amigo, mientras abren la puerta para marcharse. Una amiga llama y dice que consiguió entradas para un concierto. Y tú quieres ir, pero tienes que decidirte en ese instante, porque están a punto de irse. Un vendedor llama a tu puerta y te explica que si haces tu pedido en ese mismo momento, obtendrás un buen descuento y una limpieza de alfombra gratis. Sea cual sea la presión, la sabiduría espera. Tómate el tiempo para orar y cuando sea necesario, consulta a alguien de tu confianza. La realidad es que muy pocas personas en la vida requieren una decisión instantánea. Ni vale la pena si tienes en cuenta los problemas que puede producir la prisa. Mantén la calma, tómate tu tiempo. Y hay una corta oración. Dice, señor, dame algunos minutos para recuperar el aliento. Ayúdame a buscar con calma tu sabiduría y a considerar las distintas opciones en las decisiones que tenga que tomar. Amén. Entonces, me pareció... Esta Biblia tiene unos devocionales muy hermosos. Ese me pareció muy lindo. Y es muy cierto. Nada de apresurarnos. El necio habla sin pensar, actúa sin pensar. Se deja llevar por las emociones, por los sentidos. Me pareció muy lindo, lo vi muy lindo, lo escuché muy lindo. Eso hace el necio. Pero el sabio piensa, le ora al Señor, no toma decisiones así. Entonces, bueno, gloria a Dios. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Yo a ver si me hice una pregunta al respecto. Sí, yo me pregunté. ¿Soy apresurada? Apresurada. Y la verdad sí. Y he cometido muchísimos errores por tomar decisiones a la ligera. Así, a la carrera, en mis emociones. Me pareció muy bueno. Ay, esto era lo que estaba esperando. Dios mío. Estoy en ese proceso. Pero sí, en esa parte me he equivocado mucho. Y le estoy orando al Señor que me ayude, ¿cierto? Ok, en el tres. La insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego, contra Jehová, se irrita su corazón. Entonces, dice aquí en la NTB. La gente arruina su vida por su propia necedad. Y después, se enoja con el Señor. Ah, tremendo. Y muy cierto. Personas que, no, pero es que, ¿por qué Dios permitió esto? No, es que Dios no me ama. Dios no me escucha. Es que, mira la tragedia que me pasó. Mira, este mal que me ocurrió. Sí. Pero también sucede que se toman decisiones a la carrera, como vemos en el versículo 2. Y ya luego le echa la culpa al Señor, sabiendo que no lo tuvimos en cuenta. Entonces, después le echamos la culpa al Señor y así no puede ser. Entonces, eso nos hace personas, como dice acá, insensatas, necias, donde de pronto vamos por un camino, pero se nos pinta como una opción muy buena. Mira, el enemigo también se nos disfraza de ángel de luz. Y cuando menos pensamos, nos torcimos del camino, nos desviamos y ni cuenta nos dimos. Que Dios nos ayude. Versículo 4 dice, las riquezas traen muchos amigos, más el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. 6. Muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Entonces, el 4 dice, las riquezas traen muchos amigos. Y el 6 dice, muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Esto es muy triste y yo acá me pregunté, ¿de quién busco el favor? Hay personas, o uno pues se tiene que observar en esa parte, si uno está buscando el favor de la gente. Ah, entonces usted sabe que alguien tiene dinero, entonces, ay no, me tengo que ser amigo de esa persona, amiga de esa persona. Ah, usted sabe que esa persona es muy generosa, entonces usted busca el favor de esa persona. Usted tiene una necesidad y usted corre a que el hombre le ayude. Y está buscando primero el favor de los hombres que el favor de Dios. Entonces, ahí sí que Dios nos guarde y nos ayude. Primero, porque tenemos que ser personas íntegras, personas sinceras. Y mirar, bueno, cuál es la motivación de mi corazón frente a esta amistad, frente a esta persona. Realmente estoy buscando su compañía porque me importa como persona y considero que es una bendición o por el beneficio que puede tener de esa persona. Entonces, que Dios nos ayude a que seamos íntegros. Por eso empezó este capítulo hablando de la integridad. Y yo les digo, a mí en lo personal, sí, a veces me he sentido, me he dado cuenta con el tiempo que, bueno, me abusaron, ¿cierto? Y quizás le mienten a uno y le dicen que tienen ciertas necesidades y no las tienen. Y en fin, yo sí me he dado cuenta de cosas así. Y bueno, y ahí también va uno aprendiendo a tener discernimiento. Poco a poco el Señor le va ayudando a uno a no ser tan emocional, a todo ponerlo delante de Dios. Pero también es cierto que cuando uno hace el bien a alguien y lo hace con el corazón, pues bueno, uno nunca pierde, ¿cierto? Así sea que lo robaron, así sea que lo estafaron, así sea que lo manipularon, pues bueno, lo hice con todo el amor. Pero también es cierto que esa ayuda que quizás uno le da a alguien que dice necesitar y uno por no tener discernimiento lo hizo, entonces de alguna manera pues uno se está limitando a ayudarle a otra persona que verdaderamente sí lo necesita. Entonces tenemos que ser personas generosas, misericordiosas, pero también con mucha sabiduría. Entonces, bueno, hay personas así, examinémonos si nosotros de pronto hemos caído en ese error de buscar el favor del hombre. Bueno, en lo económico, también en otras áreas, en el conocimiento. Entonces, ¿cuántas veces de pronto en el estudio usted se hacía amigo o amiga del que más sabía para que le ayudaran en los exámenes o en una tarea o algo así? Buscando el favor, no valorándolo como persona. Entonces, cada quien que nos examinemos delante de Dios, como estamos en esa parte. Ok, el 7 dice, todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él, buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma y el que guarda la inteligencia hallará el bien. Aquí en la NTV me gusta como lo dice, dice, adquirir sabiduría es amarte a ti mismo, los que atesoran el entendimiento prosperarán. Hay una promesa, prosperarán. Y usted le da una promesa de prosperidad y uno, amén, amén, gloria a Dios. Y cierto, todos queremos ser prosperados, pero hay una demanda. Toda promesa tiene una demanda, donde nosotros hacemos nuestra parte y Dios hace la suya. Donde hay una consecuencia, cuando hago lo bueno, va a haber una consecuencia buena, va a haber una reacción ante ello. Lo mismo cuando hago lo malo. Entonces aquí está diciendo, si yo busco la sabiduría, si yo busco crecer en el conocimiento de Dios, valga la aclaración, por añadidura va a venir prosperidad. Y eso me recuerda Mateo 6.33, que para mí es una palabra rema, donde dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. O Salmo 37.4, que dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces mira que termina muy bonito, concederá las peticiones de tu corazón, añadirá y todas las cosas serán añadidas, amén. En todos esos deseos y esos sueños que se tienen en su corazón, en la perfecta voluntad de Dios se darán. Pero yo tengo que hacer mi parte, deleitarme en el Señor, buscar como prioridad todo lo que tenga que ver con lo eterno, con el reino de Dios. Entonces, ahí nosotros como que nos examinamos y decimos, ¿cómo estoy frente a eso? Le estoy dando verdaderamente el primer lugar a Dios en mi vida. Él puede venir y ver que Él es el que reina y que yo nada quiero fuera de Él, sino hacer su voluntad, vivir por y para Él. ¿Eso estará viendo el Señor de nosotros? ¿O está viendo nuestro corazón y nuestra vida fascinada, deslumbrada, entretenida, con todo lo que este mundo ofrece? Bueno, es bueno que nos vamos preguntando. Y a medida que usted se va haciendo sus preguntas, las va escribiendo, también esas mismas preguntas nos llevan a tomar decisiones. Porque esas preguntas lo que hacen es confrontarnos, llevarnos como a examinarnos y a decir, bueno Señor, ¿cómo estoy delante de Ti? Y que caiga todo engaño, todo, ¿cómo se dice? Todo eso de cuando uno cree que es muy bueno y uno cree, no, yo estoy muy bien. Es que yo no soy como Julana. Ay, yo no soy como Julano. Ay, yo soy muy, no sé, muy religiosa. Yo no fallo en la iglesia. Yo soy buena persona. Pero usted empieza a leer la palabra con un corazón humilde, receptivo. Y uno empieza a decir, como decía Pablo, miserable de mí, miserable de mí. Y entre usted más fluye en la presencia de Dios, en el Espíritu, entre usted más está sumergido en la presencia de Dios, usted más necesitado se siente, más indigno a la vez. Como, ay, como que, ay Señor, cuánto me falta, cuánto me falta. ¿Por qué? Porque usted está contemplando la presencia de Dios. Entonces ya no nos estamos comparando con los demás, sino con el mismo Cristo. La Biblia dice que estamos llamados a llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Bueno, Padre, ayúdanos, ayúdanos, Dios de los cielos. Ok, entonces dice, el testigo falso no quedará sin un castigo, y el que habla mentiras perecerá. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. Verso 11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Amo este versículo y le pido a Dios que me ayude. Yo puse aquí, ¿cuál es mi actitud ante la ofensa? En este versículo hice un alto y me llevé, pues, a hacerme esta pregunta. Aquí dice, vamos a ver cómo dice en la NTB. Dice, las personas sensatas no pierden los estribos. Sensatas son sabias, no pierden los estribos. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. ¡Guau! A eso se refiere la palabra cuando dice, cuando el mismo Jesús dice, que si lo vieren en una mejilla, ponga la otra. Literalmente no es que vaya y la ponga, sino que a usted, como dicen por ahí, le resbale. Que lo deje pasar por alto. Yo alguna vez escuché a alguien decir, es como si usted se bañara en mantequilla. Y todo le resbale. Y es así, ¿por qué? ¿Por qué nos llegamos a herir? ¿Por qué esa palabra penetra? Esas ofensas llegan al corazón y nos duelen. Porque le creímos a esa persona, esa ofensa. Es decir, esas palabras negativas, dolorosas, esas palabras hirientes que salieron de esa boca. Primero, entendemos que fue el enemigo usando a esa persona. Entonces sabemos que no, no es contra ella o no es contra él. Esto es espiritual. Ya eso me hace respirar profundo. Esto me hace tener como misericordia, una. Y la otra es, bueno, eso es lo que él o ella piensa. Y no tiene que ser real. Si me dice tonta, si me dice ridícula, si me dice, no sé, palabras. Me duele es cuando yo lo creo. No sé si me estoy haciendo entender. Cuando yo creo, le creo eso. Pero como yo sé lo que soy en Cristo, yo sé la persona que soy, entonces a mí no me debe afectar lo que esa persona diga. Porque si vamos a eso, muy duro. Estar pendiente de lo que los demás piensan de uno, que piensan, me aprueban, no me aprueban. Usted y yo debemos buscar única y exclusivamente, primeramente, el favor de Dios. Y a medida que crecemos en el favor de Dios, es decir, que nos importe lo que Dios piensa de nosotros. Pero hay personas que les importa más lo que piensa la gente. Ay, ¿qué pensará este de mí? Ay, le tengo que dar una buena imagen. Ay, ¿qué importa? ¿Y qué piensa Dios de nosotros? Ay, no, es que yo no le puedo decir esto, o yo no puedo tener esta actitud, yo no me puedo hacer así, porque de pronto pierdo su amistad, porque se va a molestar, porque... Y usted piensa lo mismo del Señor. O sea, ay, Señor, estas palabras no te agradan. Ay, no, Señor, ¿tú qué pensarás de mí cuando me ves hablando de esta manera, actuando de esta manera? ¿Qué pensarás tú de mí? Eso es lo que realmente nos debe importar. Entonces, volviendo al tema de no podemos dejarnos llevar por esas palabras que salen de un corazón herido. Normalmente, si la persona está herida, pues le van a salir cosas malas de su corazón, dice la palabra. Ahora, entonces dice, honra del hombre es pasar por alto la ofensa, ¿ya? No prestar atención, no tomarlo como personal, pensar que esa persona tiene un mal día, un mal momento, o tiene heridas en su corazón y por eso obra así, en fin. O tiene argumentos, tantos motivos que pueden haber para que otra persona nos ofenda, y que no tienen que ver con nosotros. Entonces, simplemente que Dios nos ayude a tener ese dominio propio. El dominio propio es un fruto, hace parte del fruto del Espíritu Santo. Bueno, ya también alguna vez tuvimos un estudio del fruto del Espíritu Santo, lo estuvimos viendo todo un mes, y realmente no son los frutos, sino que la Biblia dice el fruto. Es un solo fruto que contiene nueve aspectos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La templanza es dominio propio. La templanza es pasar por alto la ofensa. Entonces, Padre, ayúdanos. Ayúdanos. Acá también nos podemos preguntar qué tanto dominio propio tengo. Dios mío. Versículo 12. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Wow. Les voy a leer en la NTD. Dice, el hijo necio es una calamidad para su padre. Una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua. Wow. Entonces, yo aquí me pregunté, ay, soy contenciosa. Acá dice que busca peleas. Y hay personas, y literalmente aquí dice la Biblia, mujeres. La mujer tiene más esa tendencia. Entonces, examinémonos en esa parte. Somos mujeres contenciosas. Que a todas las estamos buscando peleas. Que a lo más mínimo lo exageramos, y volvemos una tragedia. Y como dicen por ahí, de un vaso de agua, creo que tormenta. Una tormenta en un vaso de agua, algo así. Pero es verdad. A veces lo más mínimo, entonces ya lo agrandamos. Y eso nos lleva a estar en contiendas. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser personas sabias. Porque algo que hacemos mucho, y que tenemos que de verdad determinar, cortar con eso. Ese ejemplo, nuestro esposo tuvo una falla, ¿cierto? Y uno empieza, ah sí, es que vea la otra vez también esto, la otra vez, me acuerdo, me acuerdo, es que esto no va a cambiar. Y empezamos a recordar cosas del pasado, y una cosa nos lleva a la otra, y lo más mínimo lo agrandamos. Dios mío, ayúdanos. Porque de verdad, que por lo regular, los esposos, pues, y así debe de ser. Por lo regular, los esposos son los que más trabajan, se esfuerzan por proveer en sus casas, por mantener su casa. Y todo esto, y ellos salen, trabajan, se esfuerzan. Ellos casi no son expresivos, casi no manifiestan sus emociones. Entonces, de pronto ellos tienen dificultades en el trabajo o con otras personas. Y casi no cuentan, casi no se expresan. En cambio, nosotras sí somos más habladoras, más expresivas. Los hombres no tanto. Entonces, ellos tienen sus batallas, tienen sus luchas, sus preocupaciones. Y llegar a una casa, y que la mujer esté con contiendas, con contienda, este, renegando por una cosa, por la otra, gritando, renegando, como se dice, recriminando por una cosa, por otra. Ay, no, de verdad tengamos compasión también de nuestros esposos. Que ellos llegan cansados y lo que van a querer es encontrar una comidita, tener un tiempo para, de pronto, descansar, conversar, ver televisión un rato. Así ellos se entretienen un rato viendo, no sé, noticias o algo. Dejarlos que tengan su espacio, preguntarles cómo les fue. De, no sé, cómo Dios les vaya ayudando, pero también qué importante atenderlos bien. Atenderlos bien, que venga yo le doy un masajito, que venga yo le hice un postrecito. A veces no necesitamos mucho dinero, es voluntad, es voluntad pedirle al Señor creatividad y seguro. Y ellos se van a sentir muy amados. Y en vez de la contienda, y en vez de estar generando conflicto, antes, que ellos anhelen llegar a la casa. Que ellos anhelen porque van a encontrar una esposa que les va a alentar, que les va a reconfortar. Entonces, bueno, Señor, ayúdanos. Y renunciemos completamente a la contienda. Que seamos pacificadoras. Ok. Verso 14. La casa y las riquezas son herencia de los padres, más de Jehová la mujer prudente. ¡Wow! Vamos a ver cómo dice acá en el 14. Esa no la leí acá. Ah, bueno, los padres pueden dar en herencia a sus hijos casa y fortuna. Pero solo el Señor puede dar una esposa comprensiva. Entonces, está hablando de que los padres dejan una herencia, el Padre Terrenal, pero que el Padre Celestial da como herencia una esposa comprensiva, una esposa prudente, una esposa sabia. ¿Cierto? Cuando el esposo tiene una esposa sabia, realmente es un regalo del cielo. Así es realmente y así ellos lo van a sentir. Por eso cuando veamos la mujer de Proverbios 31, Padre de la Gloria, que muchas vamos a ser confrontadas. Y yo me incluyo en cada manera. Y yo, Padre, ¿cuánto me falta? Pero es necesario, es necesario también confrontarnos, también decir, bueno, esto lo voy a mejorar, estoy fallando en esto. Y, ¿cierto? Ir en pos de corregirnos y cada día ser mejores para Dios, para nuestro esposo, para nuestros hijos. Ok, entonces, dice, qué lindo, más de Jehová es la mujer prudente. Señora, ayúdanos, ayúdanos. La prudencia tiene mucho que ver totalmente con el manejo de la lengua. A eso se refiere la prudencia. Entonces, bueno, por ahí empieza todo. Ser prudentes con lo que usted habla, ser prudentes también con lo que usted hace, ser prudentes en qué permite en su casa, que no, o sea, que todo sea otra cosa muy importante. Yo sé que no estamos en una clase de matrimonios, por ejemplo, pero muy, muy importante que la mujer prudente toma tiempo para tomar decisiones, espera y consulta con su esposo cada decisión. La imprudente, como yo lo era hasta hace poco en ese aspecto, de que tomaba mis decisiones sola y simplemente le informaba a mi esposo, ah, sí, mañana tenemos reunión en la iglesia, ah, sí, tenemos que ir a visitar a tal persona, ah, mañana tenemos esta consejería, o cosas así, amor, pero yo tengo un compromiso, amor, pero no tomas en cuenta que yo llego muy cansado y para eso iba lo otro, amor, pero ¿por qué no me dijiste? Ay, cuando el Señor me empezó a hablar en mi corazón y Él muchas veces me decía, ah, bueno, ah, bueno, pero yo no le veía como mucho gozo hasta que yo hablaba con Él y yo le decía, dime la verdad, si no lo vas a hacer de corazón, entonces no. Entonces salí y empezó a decirme, es que tú no te pones en mi lugar, mira que pasa esto, pasa esto, a mí me gustaría que primero me preguntes. Y me lo dijo así con todo el amor, ay, yo sentí una vergüenza y una pena delante de Dios y de Él, obviamente, y a partir de ello dije, ay, Señor, perdón, y mira, yo estaba siendo una necia completamente y yo no sabía, pues estaba, por eso la Biblia dice, líbrame de mis pecados ocultos y por eso Job decía, enséñame lo que yo no veo y si hice mal, yo no lo haré más. Entonces hay muchas cosas o algunas cosas que nosotros estamos haciendo mal, pero no por mala intención que tengamos, sino por desconocimiento, porque no hemos como caído en razón y uno ve si, ay, yo no sabía que eso no se podía hacer o, ay, yo no sabía esto. Bueno, yo no sé por qué el Señor me lleva a hablar tanto del matrimonio, pero por decir en la misma intimidad sexual, en estos días que yo toqué ese tema en el en vivo, yo no sé cómo fue que se dio, el hecho es de que eso generó algunas preguntas en WhatsApp, me hicieron pues algunas preguntas por Instagram y yo decía, wow, cuántas personas quieren complacer a sus esposos y de pronto caen en errores, en pecado, literalmente, creyendo que, ay, es que esto es complacer a mi esposo. O otras no complacen a sus esposos y no están haciendo las cosas bien porque creen que es que así están agradando a Dios. Entonces el desconocimiento nos lleva a pecar. Por eso Dios dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Entonces yo cuando me pasó eso con mi esposo, yo decía, ay, Señor, perdón, porque yo ahí de alguna forma lo estoy menospreciando. Estoy, no le estoy diciendo directamente, pero estaba diciendo, pues lo que importa es mi decisión. O sea, yo soy la que tomó decisiones en esta casa y obviamente yo no me quería imponer sobre mi esposo. Obviamente, no, por el contrario, yo amo su liderazgo, pero eran cosas que estaba cometiendo así ese error sin darme cuenta. Entonces, gloria a Dios que nos va ayudando a entender. Ok, voy para el 15. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, más el que menosprecia sus caminos morirá. Voy a ver qué dice acá en el 16. Guarda los mandamientos y guardarás tu vida y desprecialos y ellos te llevarán a la muerte. Total. Dice acá, si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Y el comentario aquí en la diario Vivir dice, aquí Dios se identifica con el pobre, así como Jesús lo hace en Mateo 25, del 31 al 46. Dios es nuestro creador y nos valora a todos. No importa si somos ricos o pobres. Cuando ayudamos a los pobres, honramos tanto al creador como a su creación. Para Dios, cuando ayudamos a los pobres, es como si lo hubiéramos ayudado a Él. Dios se identifica mucho con el pobre, con el necesitado, con el huérfano, con la viuda, con el extranjero. La Biblia nos lo muestra. Entonces, qué lindo que acá nos está llamando a la misericordia. Por eso, por allá en el versículo, donde hablaba de la misericordia, será que es más adelante. Bueno, es muy, muy importante nosotros proponernos a tener también obras que son fruto de nuestra fe. Nosotros sabemos que es que, como anteriormente, o le enseñaba a uno la religión, que usted era salvo por sus buenas obras. Y no es así. Somos salvos por la gracia de Dios. Pero también por allá en Santiago, nos dice la palabra que mi fe, muéstrame tu fe, muéstrame tus obras. La fe sin obras es muerta. Entonces, debe de haber también, en consecuencia a mi fe, deben de haber frutos. Y uno de esos frutos es el que usted sea generoso, misericordioso, que le duela, que quiera ser bendición para otros. Y que no sea solamente, como estudiamos por allá en otro proverbio, no sea solamente decirle, voy a orar por ti. O, ah, bueno, que le vaya muy bien. No sé, en palabras, sino con hechos. Entonces, también a esto nos motiva la palabra. Aprovecho para decirles que en julio, con la ayuda de Dios, yo voy a viajar a Colombia. Y voy a hacer, si Dios nos lo permite, la obra social que normalmente hacemos cada año. En diciembre debíamos haberla hecho. Pero, pues, por situaciones que pasaron, no se pudo hacer en diciembre. Entonces, si Dios nos lo permite, en julio vamos a ir a hacer esta obra social. Yo le motivo a que usted esté muy al pendiente y si Dios le pone el querer, como el hacer, de bendecirnos, que ayude a nuestro ministerio para que vamos nosotros también a ir a bendecir a otras personas. Entonces, usted tiene muchas formas de ayudar. Primeramente, orando y con su ayuda económica, ya bien sea física o efectivo, como usted quiera, y también con el servicio. Pero la verdad, sí necesitamos mucho su ayuda. Entonces, se lo pongo ahí, que sea Dios hablando a su corazón, si se quiere unir a esta causa de la obra social. Ahora, nosotros vamos y les llevamos una ayuda económica. Pero sabemos que lo principal, el objetivo principal, es mostrar a Cristo, es evangelizar, es llevar el mensaje de salvación, es orar por las personas, es llevarles la palabra de Dios. Ese es el objetivo principal. Entonces, qué lindo que usted nos ayude a extender el evangelio. Por eso es que a veces somos un poco, no sé si insistentes, diciéndoles, por favor, compartan, denle un like, comenten, ¿cierto? Cuando ustedes hacen eso, nos están ayudando a expandir también el evangelio. ¿Por qué? Hay dos opciones para crecer, para llegar a más personas. Una es pagando, ¿cierto? Uno paga la publicidad y así, pues, le permiten a uno llegar a más personas. O a través de las mismas personas que se identifican, que valoran, que hacen parte, empiezan a compartir, a dar un me gusta, a comentar. Todo eso nos va ayudando y ellos solitos empiezan a ver que, ah, este contenido está gustando. YouTube, Facebook, Instagram, lo ven y dicen, ah, bueno, impulsémoslo más porque está llegando a más gente. Entonces, esto lo hacen de más forma gratuita. Si entre el pueblo de Dios, entre nosotros nos unimos, pues, ustedes se dan gran bendición para nosotros también si hacen esto. Entonces, por eso siempre les, casi siempre les recuerdo. Bueno, entonces dice, 18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. En otro proverbio hablamos de la importancia de disciplinar a nuestros hijos y lo dice la Biblia, que la vara de la corrección lo va a alejar de la muerte, del mismo infierno, que es necesario disciplinar a nuestros hijos. Eso lo estuvimos hablando y es bien importante, pero también hay que tener un equilibrio. De hecho, en ese proverbio, cuando estudiamos ese, yo les di como algunas indicaciones o cosas a tener en cuenta en el momento de disciplinar. Entonces, que Dios nos ayude, ¿cierto? A tener dominio propio, sobre todo a tener amor, que en medio de la disciplina, aún en medio de esa disciplina, nuestros hijos se sientan amados, amados. Pero a veces, por lo regular, cuando les damos un castigo, porque aquí habla como tal castigo, cuando les ponemos un castigo, ellos sienten rechazo, sienten desprecio, porque los padres lo están haciendo con ira. Y no se puede disciplinar así, no se puede disciplinar así, que el Señor nos dé sabiduría. Versículo 19, el de grande ira llevará a la pena, altivez de ojos, ay, perdón, no, estas, llevará a la pena. Y si usas de violencia, añadirás nuevos males. La ira no nos lleva a nada bueno. Una palabra maldicha que usted dijo en un momento de ira, eso nos lleva a otro, a otra, y eso empieza a crecer y trae tristes y lamentables consecuencias. 20. Escucha el consejo y recibe la corrección, pero, perdón, para que seas sabio en tu vejez. Entonces, escucha el consejo, realmente nos cuesta escuchar, nos cuesta atender el consejo. ¿Por qué? Porque el orgullo nos gana. Por eso es que no podemos pasar por alto la ofensa, por eso es que a veces nos cuesta ser generosos y misericordiosos, porque pensamos en nosotros, 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 a mí me duele, no merezco, no merezco que me diga esto, pero ¿por qué? Y entonces somos iracundos y entonces defendemos nuestra posición y nos llevamos por delante al que sea. Y en un, ah, señor, ayúdanos. Y si uno se pone a mirar la raíz de todo eso es orgullo, necesitamos un corazón humilde, como Jesús. Ok, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, más el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Aquí en la NTB dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Amén, amén. Él es soberano y que haga como quiera, que haga como quiera. Hermoso. El 22. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Hacer misericordia. Ese era el versículo que estaba buscando ahorita. El 22 dice, lo que hace atractiva a una persona es su lealtad. Es mejor ser pobre que deshonesto. Wow. 22. Ah, bueno, no hay comentarios al respecto. 23. Me encanta. El temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre y no será visitado del mal. Amén. Yo lo tomé como promesa, ¿cierto? Yo les he motivado que escojan una promesa entre lo que leen. Que usted quiere que se haga real en su vida. Algo que usted dice, ay, señor, yo quiero esto en mi vida. Entonces, yo tomé esta del 23 porque dice que vivirá lleno de reposo. O sea, de paz. Y no hay nada más delicioso que estar en paz. Entonces, dice que el vivir en el temor de Dios me lleva a estar en paz. ¿Por qué? Porque el temor de Dios me hace alejarme del mal. Me hace elegir buenas amistades. Me hace tomar muy buenas decisiones. El temor de Dios. Y eso me va a llevar a vivir en paz. Me parece hermoso. El 24 dice, el perezoso mete su mano en el plato y ni aún su boca la llevará. Quiere al escarnecedor y el simple se hará avisado. Y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. Mira como dice en la NTB. Dice, si castigas al burlón, los ingenuos aprenderán una lección. Si corriges al sabio, será más sabio. Así que hacer todo obviamente con la sabiduría de Dios, ser muy pertinente, muy prudente, guiado por el Señor. Cuando usted corrige a alguien que está en necedad y lo hace para que otros también aprendan que así no se puede continuar. También Dios nos permite estos momentos, pues nos da esas oportunidades. Y así otro va a decir, ah, esto no se puede hacer. Ah, ah, esto a Dios no le agrada. Bueno, o por lo menos yo no puedo pasar por encima de esta persona porque es una persona temerosa de Dios. Entonces dice la Biblia, en ciertos momentos, porque es cierto que hay momentos donde el Espíritu Santo nos dice, no, no eche las perlas a los cerdos, como dice la palabra. O no es el tiempo, o no es el momento, no es el lugar. Hay que saber discernir, escuchar la voz de Dios y que Él sea guiándonos. Pero sí o sí estamos llamados a corregir, pero a corregir, a aconsejar, a disciplinar, a una juzgar conforme a la palabra. Y sobre todo que el amor sea lo que reine. Porque la Biblia dice que el amor es el vínculo perfecto y que sin amor nada somos. Ok, el 20, el 26. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Dice aquí, los hijos que maltratan a su padre o echan fuera a su madre son una deshonra pública y una vergüenza. Total, le da uno una tristeza como a veces hijos que son tan crueles con sus padres. Tan, tan crueles, Dios mío. Dice el 27. César, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. 27 aquí, hijo mío, si dejas de escuchar la instrucción, le dará la espalda al conocimiento. Total, no podemos dejar de escuchar la instrucción, no podemos dejar de oír las enseñanzas. ¿Y cuáles son? Estas que hay en la palabra. Estas son las enseñanzas de Dios a las que necesitamos dedicarles tiempo. Necesitamos disciplinarnos en el estudio permanente de la palabra de Dios. Y dice, el que cesa, hijo mío, de oír, dice, cesa, termina, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar. Es decir, nosotros le debemos tomar tiempo a estudiar la palabra de Dios, que es la enseñanza de Dios. Aquí sí no podemos cesar, al contrario, todo el tiempo más y más necesitamos. Pero aquí está diciendo como tal, deja de oír enseñanzas que no te edifican. ¿En qué estás gastando tu tiempo? ¿O lo estás invirtiendo? Invertir el tiempo es en la palabra de Dios, porque ella no solamente me informa de Dios, de lo que quiere para mí, me hace conocer a Dios, sino que me transforma. Entonces es muy, muy importante nosotros tomar el tiempo con la palabra diariamente para leerla, meditarla, escudriñarla, memorizarla y sobre todo aplicarla. Entonces es muy, muy importante. Pero también es cierto que a veces no leemos la palabra y no le damos, no inclinamos nuestro oído a la palabra por estar escuchando otras cosas, que a eso sí le dedicamos tiempo. Entonces cada quien se examina en qué área Dios te puede estar diciendo, cesa, deja, renuncia, corta, deja de oír eso, deja de hacer eso, que te está robando tiempo con Dios. Bueno, nos vamos examinando. 28. El testigo perverso se burlará del juicio. La boca de los impíos encubrirá la iniquidad. 29. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. A veces el escarnecedor, el necio, el impío, en fin, los que le dan la espalda a la palabra de Dios y viven a su manera y sin temor de Dios. 30. Usted los ve aparentemente muy prósperos, los ve muy felices, aparentemente. Pero la vida es fiel en decir que les llegará su momento. Entonces, bueno, cada quien se debe ocupar por su vida. Cada uno de nosotros le vamos a rendir cuentas a Dios. De eso es lo que nos debemos ocupar. Mi vida, como está delante de Dios. Delante de Dios estoy siendo una persona sabia o una persona necia. Y obviamente si estamos aquí con un corazón dispuesto a aprender de la palabra es porque vamos en ese camino de avanzar en la sabiduría y en el temor de Dios. Ok, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la palabra que hoy traes a nuestra vida, lo que nos has permitido meditar. Mira, Señor, las preguntas que nos llevaste a hacernos en este estudio y conforme a ello vamos a tomar decisiones. Y ayúdanos, Señor, a mantenernos en esas decisiones. No queremos ser personas emocionales, que nada más controladas por las emociones, donde hoy te prometemos cien mil cosas y ya mañana se nos olvida. No, Señor, de todo, de todo corazón, de todo corazón nos determinamos a ser personas sabias, a ser personas misericordiosas, a andar en el temor tuyo, a dejar la ira, a dejar la contienda, a amar la misericordia, a ser esas mujeres prudentes, esas mujeres sabias que tú nos mandas a hacer, a guardar el mandamiento, a atesorarlo, a atesorar tu palabra, a vivirla, a guardarla. Señor, ayúdanos a buscar continuamente la sabiduría, porque esto es una muestra de que nosotros nos amamos. Quita de nosotros toda perversidad de labios, todo aquello, Señor, que a ti no te agrada. Necesitamos andar en integridad, necesitamos, Señor, vivir para agradarte y, ante todo, estar continuamente buscando tu favor antes que el de los demás. Ayúdanos, Señor. Nuestro corazón está completamente rendido a ti. Sigue obrando, Señor, en nuestras vidas con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor, por cada consejo que nos das. Nos proponemos seguir meditando en tu palabra y con el único propósito, Señor, de obedecerte y de cumplir tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria, honra y alabanza. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. Les espero a las 7 de la noche por las redes sociales en nuestro en vivo. Dios los guarde. Chao.